Muy buenas tardes o buenas noches, gracias por estar en sintonía de Camila y Josué Delgado. Quiero llevarle un contenido específico, un lugar que no sé si usted lo conoce, queda en Chalatenango. Y quiero decirle que en este lugar fueron movilizadas más de 10.000 personas. Quédese con nosotros porque le voy a llevar contenido especial, contenido que usted necesita saber. Si usted quiere saber de qué se trata, quédese en estos momentos en Camila y Josué Delgado. En YouTube. ¡Qué lindo! Y esta vez nos dirigimos hacia Chalatenango. Viajamos hasta Chalatenango. Nos fuimos. ¡Wow! Estuvo ese tirón estuvo largo, señores. Créanme, llegar hasta Chalatenango no es nada fácil de Te Santana. Pero ustedes van a decir, Josué me está enseñando tomas como de un pueblo. Pero quiero contarles algo. Este pueblo tiene la peculiaridad de que es como un círculo. Es como, bueno, las colonias se llaman reubicación 1, 2 y 3. Y esto pasó a raíz de, bueno, ya les tengo que contar. Pero antes de eso, quédense los bistones porque miren, ustedes me van a entender solo cuando miren estas imágenes del dron. Que realmente son sorprendentes. Quédense viendo las imágenes y les voy a mostrar por qué se llama reubicación 1, 2 y 3. Y cuál es la peculiaridad. Por qué nos llama tanto la atención. Y por qué solo desde el aire se puede apreciar todo lo bonito que dice con nosotros. Conozcamos la colonia de Chalatenango que tiene forma circular. Más de 10.000 personas fueron movilizadas en este asentamiento en el tiempo de la inundación del Cerrón Grande. ¿Sabía usted eso? Cuando inundaron el Cerrón Grande, ese como lago que veo ahí, tuvieron que mover a muchas personas. Y los movieron hacia este complejo que se llama reubicación. Quédense con nosotros y aprendamos un poco más de este lindo lugar en Chalatenango. ¡Qué rico! Las colonias reubicación 1, 2 y 3. A unos 12 kilómetros del municipio de Chalatenango. Parecen edificaciones normales desde la tierra. Pero desde el cielo revelan un paisaje urbano distinto al que estamos acostumbrados en El Salvador. Así que quédense viendo este lindo lugar y dígame, ¿usted le gustaría vivir ahí? Déjeme en los comentarios. ¡Comenta! La colonia reubicación 1, 2 y 3. A unos 12 kilómetros del municipio de Chalatenango. Parecen edificaciones normales, como lo dijimos, desde la tierra. Pero desde el cielo revelan algo completamente diferente. Un paisaje urbano diferente, si usted lo puede observar desde los cielos. Para el salvadoreño común no está acostumbrado a ver este tipo de edificaciones. Estas colonias circulares albergan a todas las familias que tuvieron que ser reubicadas, valga la redundancia. De ahí el nombre reubicación y ese asentamiento, luego que el proyecto de la construcción del Cerrón Grande. Esta obra movilizó a más de 10.000 personas de lo que en su tiempo era el Cantón Arenal en Chalatenango, que databa desde 1970. Para ver la forma de ruedas de estas grandes estructuras o de esta colonia, lo tienes que ver desde los aires. O bueno, desde Google Maps si lo puedes observar también. O ahora que está la tecnología de los drones. Y pueden apreciar fácilmente esas vistas de esas colonias con tema circular. La verdad, me llamó mucho la atención saber de que en El Salvador hay estructuras de esta forma. Ahora, cuéntame, ¿te irías a vivir a este lugar? ¿Cómo sería vivir en una colonia circular? Déjame en los comentarios y disfruta de las tomas. Estoy en Chalatenango, Rubicación 1, 2 y 3. Más de 10.000 personas fueron reubicadas en este lugar cuando se construyó el embalse del Cerrón Grande. Así que quédense con nosotros, somos Camilo y José Delgado. Les llevamos estas imágenes en exclusiva. Pásela bonito, qué belleza. Qué lindo. Pásela bonito. Pásela bonito. Pásela bonito. Gracias por ver el video. 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 ¿Y qué te pareció la primer colonia circular de El Salvador? La colonia es reubicación 1, 2 y 3 en Chalatenango. Ven, cuando vengas a El Salvador, ve a visitarlas y ve a ver este lindo lugar que está en Chalatenango. Wow, cada día El Salvador nos sorprende con muchas cosas. Gracias por haberte quedado en el video. Recuerda, si no estás suscrito, suscríbete. Compártelo. Si tienes algún familiar, dile que llevamos contenido de primera mano. Así que, pásenla bonito. ¡Qué rico! Uy, compártelo. ¡Qué rico! 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 Gracias por ver el video.